Y Miriam, ha tenido que pasar un mes para que se dé con el paradero del feminicida de Bania esto entre varias críticas al proceso como tal de algunos operadores de justicia. Claro, después de una autopsia se lo dejó libre, ¿no es cierto? Porque en la autopsia no se especificaba claramente qué había pasado con Bania. Pero bueno, fugó este joven. Así es. Y la policía hizo un trabajo arduo para poder encontrarlo. Y es por eso que los familiares también se acercaron al investigador principal para agradecerle. Veamos este momento muy emotivo. Estamos hablando de una familia que durante más de un mes ha estado esperando que se dé con la pista de este joven, 21 años, el asesino de Bania Trujillo. Pero qué difícil ha sido dar con su paradero, Bania. Qué difícil. Porque incluso se tuvo que arrestar a su padre. Así es. El jefe de la división de homicidio, René Tambo, es la persona que usted ve con la gorra. Y la familia se acerca, le agradece por este trabajo y él se emociona y comienza a llorar también. Claro, me imagino que ha sentido esa impotencia en su momento de la familia, esa rabia de no haber encontrado al asesino en un inicio de Bania. Pero ahora que lo han traído y que va a ser remitido a la cárcel, este es el agradecimiento de la familia a la policía.